Desplazamiento Paso de 20 Oye niño, por lo menos pediste un pulmón Espera que me vea Fíjate lo que me voy a hacer Todo un peligro, compadre, usted está sancionado, compadre No quiero enterarme, que tú andas por la calle y ando trompada por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no salgo No salgo No salgo Gracias por ver el video.